Los aceites aromatizados dan un toque distinto a nuestros platillos y para hacerlo solo necesitarás un buen aceite de oliva y tarros o recipientes de cristal donde conservarlos. Una opción es el aceite con albahaca. Esta es una combinación que puedes usar para saborizar la pizza, pastas y hasta ensaladas. Solo tienes que llenar un recipiente de vidrio con albahaca y posteriormente agregar aceite y dejarlo reposar durante una o dos semanas. Otro tipo de aceite aromatizado es el de tomillo. Es el mejor complemento de cualquier carne o pescado. Eso sí, ten en cuenta que al calentarlo pierde aroma y sabor. Por eso lo mejor será rociarlo al final. Para su elaboración, pon aceite de oliva extra virgen en un frasco. Introduce en él las ramitas de hierbas frescas. También puedes agregar ajo. Cierra bien y guárdalo en el refrigerador para conservarse. El aceite de hierbabuena es otra opción. Es ideal para aliñar ensaladas, verduras o unas tostadas con tomate. Pon en un vaso de batidora las hojas de hierbabuena y el aceite extra virgen de oliva. Tritura, deja reposar y guarda en el refrigerador donde debe permanecer siempre para evitar que se arruine.